¡Hola a todos chicos y bienvenidos! ¡Soy Blessur! ¡Vamos con un nuevo combate contra suscriptor chicos! En este caso, contra Ultra Lizardo. Este fue uno de los últimos combates que hice en el stream de Twitch, ¿vale? Donde estaba jugando con todos mis equipos. Y obviamente, uno de los equipos que también está en los que más confío, que os enseñé ya cuando hice el especial, etc. Es el equipo de Volturn, ya que este equipo está formado por Megavidrill, Starmie, Landorus y Maggarra haciendo una core espectacular, Tapu Koko y Dragonite. Y gracias a este equipo puedo jugar con Dragonite, Megavidrill y Starmie, que son Pokémon que me gustan un montón. Y en mis equipos siempre hay un, uno o dos Pokémon que me encantan. Y este equipo, de hecho, es para muchos vuestro favorito por la cantidad de victorias que me llegó a dar, ¿vale? Cuando más lo usaba. Contra Ultra Lizardo, contra un equipo muy, pero que muy peligroso. Tiene el siguiente equipo, Charizard. Seguramente, el X. Cuando vio la preview me lo imaginaba. Greninja, Mew, Serperior, Gliscor y Metagross. Ese Metagross, viendo el equipo, me lo hacía chaleco a salto para pivotear un poco junto con Mew y Gliscor. Serperior, cuando te la puede liar, anti-rediscosa, anti-defogger, etc. Greninja. Veremos si es el mutatipo. Glash, que junto con Charizard X también la puede liar, pardísima. Y veremos qué hace Mew. Chicos, vais a flipar con este combate. Os vais a quedar con la boca abierta. Os va a gustar mucho, estoy seguro, así que no pierdo el tiempo. Y vamos allá. Este equipo es el mío de Voltour, ¿vale? Es el tipo de equipo en el cual intentas siempre ganar momentum con U-Tour o Volt... O sea, U-Tour, Voltio Cambio, así de vuelta, Voltio Cambio. Última palabra, lo que sea. Siempre poniéndote la presión al rival constantemente, ¿vale? Manejando tú el combate. Empiezo con Megavidrill. ¿Por qué? Porque es un Pokémon súper rápido. Prácticamente siempre es el líder del equipo. Casi siempre. No siempre. Y él empieza con Charizard X. Vale, es el X. Prefiero que sea el X y no el Y, ¿de acuerdo? Así que Mega Evoluciona directamente. Yo también lo voy a hacer con mi Pokémon. Mega Evoluciono a Megavidrill. Y tengo que salir pitando. Porque si de cualquier golpe de tipo fuego me puede destrozar, chicos, la cabeza a Megavidrill. Y le enseño, chicos. Hay que tener muchísimo cuidado con ese Pokémon. Le meto Yutur. Le golpeo. Le quito por lo menos algo de vida. Y vuelve a la Pokéball conmigo. Y ahora voy a sacarle un Pokémon para controlarle un poquito, chicos, el ataque físico. La Andorrus. La Andorrus se me va a quedar no es una Core muy, muy vieja. Pero siempre es muy buena. Le meto a menos uno. Me hace Nitro Carga, ¿vale? Pero no está a menos uno. No ha hecho Danza Dragón. Así que seguramente será el de Tambor. Que es súper peligroso, ¿de acuerdo? Aumenta velocidad, pero por tocarme a este Lando, que has comentado. El Andorrus T lo utilizo en dos equipos. Únicamente en este y en el de Woodwall, ¿vale? Él entra con Serperior llamado Serpellord. Y ahora le metí a un Terremoto. Me interesaba quitarme ya a ese Chayzar X de encima. Sabe que al tener que has comentado mi Andorrus T va a ser el defensivo seguramente. Ahora me saca Serperior y yo retiro al Andorrus. Y el Pokémon que le puede aguantar perfectamente a Serperior, aunque tenga poder oculto fuego, es Maggearna o Maricarmen. Me utiliza deslumbrar. Sorpresa. Igualmente me da igual. Igualmente me da igual. Me da lo mismo, chicos. Porque mi Maggearna es chaleco de asalto. Y no voy a hacer cambio de marcha ni nada de eso, sino para aguantar golpes. Entra Metagross. Atentos, Saini, que es precioso. Me imaginé que entraría Metagross, pero yo te iba a atacar a lo seguro. Focor Esplandor para hacer el máximo daño posible a Seperior. Aunque tenía que haber utilizado aquí más un Calle Floral. Aunque te hace Metagross. Yo aquí me hacía que chaleco, ¿vale? Retiro y entro con Saini para aguantar el puño, el Terremoto, lo que quiera hacerme. Mirad esto. ¿Qué es esto, chicos? Hierbalazo, vida, espera. Metagross, atacante especial. Ahora el retira. A Metagross se lo guarda. Y menos malo, digo yo, aquí voy a gastar ya lo que viene siendo el Toñazo Zeta. Que con cálculo final le voy a quitar bastante vida. Así que Zeta Mub, chicos, de tipo agua de Hidrobomba. Un golpe muy fuerte. Veremos si ese Mew es defensivo especial, que tiene toda la pinta, podría aguantar el golpe. Si es defensivo físico, lo dejaré tiritando, ¿vale? Si no es que me lo cargo, arranco de debitarlo del siguiente golpe, del siguiente Hidrobomba. Si no fallo, ¿vale? Le meto el Zeta Mub, golpe tremendo para Mew, que se queda con vida amarilla. Digo, recupera vida con restos. Digo, uf, no va a caer, ¿vale? Voy a jugármela con Hidrobomba, por lo menos, para dejarlo a rango y obligarle a que me golpee, ¿vale? Pero, chicos, le meto Hidrobomba. Le dejo con pinta roja ahora amortiguador. Acabo de fallar, o de gastar, mejor no fallar, gastar, mejor dicho, el movimiento Zeta de mi Starmie. Porque lo ha gualeado muy bien con su Mew. Ultralizardo es un grandioso entrenador. Siempre lo diré, chicos. Recupera vida ahora a Starmie. De poco me sirve, le meto Hidrobomba. Fallo, quería desgastar a Mew. Quería desgastarlo simplemente, ¿vale? Con ese Hidrobomba del rayo hielo que encima me acaba de decir que tiene rayo hielo crítico. O sea, yo fallo. El Hidrobomba ya me mete un crítico a mí en Starmie. Yo quería desgastarlo para cuando entrase Mega Vigil con un Yutur, con un ida y vuelta, reventar a Mew, ¿vale? Hacerle muchísimo daño. Chicos, atentos a la pillada que le hago. El B, el ida y vuelta, ¿vale? Porque es lo que normalmente se utiliza en Mega Vigil más delante de un Mew. Y más si es defensivo especial. Pero sabía que entraría Glyscore. Y le hago una buena pillada. No utilizo Yutur, utilizo Desarme. Esto me permite que no se cure, pierde la Toxic Esfera. Le hago una buena pillada y no se puede curar con Glyscore. Ahora es como utilizo I de vuelta. Sé que soy más rápido que tú. I de vuelta, mitad de habilidad. Tengo que utilizar Respiros si se quiere curar, no con la Toxic Esfera. Y vuelvo a la Pokéball. Bueno, vuelve, me lo guardo. Y entro con Lando para intimidar a Glyscore, ¿vale? Y a ver si le puedo colar las tramparocas de paso. Si es que me deja, ¿vale? Intimidación a este Pokémon. Le baja el ataque físico. Me mete un tóxico. Me envenena gravemente a Landorus T. Defensivo. Me perjudica, la verdad, chicos, un poco. Porque con Lando podría controlar un poquito a Metagross, sobre todo. Si me quiere hacer un ataque especial, bueno, lo podría llegar a aguantar. Le metía un terremoto bueno. Le puede hacer daño a sus Pokémon. Pero bueno, me envenena. Entra Greninja. Por ahora, chicos, le meto rocas. Puedo meter las tramparocas para chavizar esto. Me da un pequeño alivio. No sé si es Greninja, o sea, Greninja As o Mutatipo. Hasta que me golpeé. No lo sé. Visto puede ser el Mutatipo. Retiro a Lando y entro ahora con Maggearna. ¿Por qué? Porque es el Pokémon que mejor le aguanta, chicos, a Greninja. Y mirad lo que hace. Zetamub. Digo, como sea Zetaskabar ya. Ya me comí un hierbalazo de Metagross especial vida espera. Que me he quedado a cuadros. Hace Zetamub de paga extra. Esto también lo tiene el Licano Crepuscular, que es muy bueno el Zetamub. Lo que le hace es subirle las características bastante al Pokémon. Encima cambia el tipo normal. Es Mutatipo. ¿Vale, chicos? Así que no se las. Patada baja. Tipo lucha. ¿Vale? Neutro contra Maggearna. Me va a quitar vida. Pero bueno. Le voy a meter un cañonazo. Lo voy a destrozar. Cañón floral. No me lo puedo creer. Lo esquiva. Vuelve a hacer patada baja. Es lucha. ¿Vale? El cañón floral. Me paralizo con Maggearna. Digo, ya está. Ya está, chicos. Ahora me la va a liar mucho. Encima tiene Rayo Hielo para Lando. Paga extra Z. Patada baja. Rayo Hielo. Le falta un movimiento. Que no sé cuál es. Seguramente sea de agua. ¿Vale? O de siniestro. Me tumba Maggearna. Que era la Pokémon que podía parar a Greninja. Y va a empezar la fiesta. Chicos. Entro con Coco. Digo, vale. Rayo Hielo. Patada baja. Paga extra. Digo, a ver qué tiene de cuarto. Un escaldar a lo mejor lo aguanto con Coco. ¿Vale? Chicos. Mirad lo que tiene de cuarto movimiento. Lanza, mugre, cambia y ojo que no falla. Me acierta la primera. Hasta luego Tapu Coco, chicos. Barridita de Greninja. Me quita Coco de un solo golpe. Digo, es que neometiendo a Lando para meterle en menos uno. Aguantaría la hostia Coco de un lanzamugre de ese Greninja. ¿Vale? Más que esas subidas características. Meto a Lando. Ya sé que tiene dos movimientos de tipo físico. Y uno por la parte especial. Le bajo a menos uno. Y ahora obviamente. Rayo Hielo. Atentos a Greninja. Que por fallar. El cañón floral de Maguearna. Y luego paralizarme. Me está pegando una barrida increíble Greninja. Muta tipo paga extra Z. Entro con Vidril. Y le digo, vale. Lo único que necesito es que aguantes un golpe. Uno. Rayo Hielo. Aguanta el rayo. Por la parte especial aguantas golpes. ¡Vamos! ¡Mega Vidril! Bien. Aquí fallé. No debía haber hecho puya nociva. Sino y de vuelta. ¿Por qué? Porque lo dejaría igualmente a rango. Del velocidad extrema de Dragonite. ¿De acuerdo? Pero igualmente mirad como lo tengo chicos. ¡Mega Vidril cae! Solamente me queda Dragonite. Dragonite contra seis Pokémon de mi rival. Velocidad extrema obligado. ¿Vale chicos? Debilito a Greninja. Y por lo menos. Ya no es un 6-0. ¿Vale? Me tumbo a Greninja. Se aparte del campo de Tapu Koko chicos. Y ahora entra con Charizard. Tengo el compensación aún. ¿Vale? Las rocas le hacen un Cristo. Está a rango de velocidad extrema. Pero puedo aguantar un golpe. Él me hace Nitro Carga. Se pensaba chicos. Seguramente que yo le... Me metería un Danza Dragón. O que era en velocidad extrema. Y él me quería superar en velocidad. Es lo que se pensaba. Aquí creo que erró. Me tenía que haber golpeado con un ataque dragón. Yo me bosteo. Ataque y velocidad. Y ahora es 100% seguro. De que puedo superar la velocidad. Desechar y Zarekis. Bueno. Pero superar la velocidad. Perdón. Con velocidad extrema estaba claro. Me prefiero tumbarlo. ¿Vale? Por el rango de la vida. Aquí me la jugué. Pero necesitaba el más uno. Necesitaba el más uno para Serperior. ¿Vale? Aquí pisa la estampa. Por favor que no sea Serperior Scarf. Puño fuego. Me quito Serperior. ¿Vale? Si llegas a Serperior. Me podía paralizar con Deslumbrar. ¿Vale? Pero ya estoy a más uno. Encima el crítico no hacía ni falta. Más uno cae. Igual. Es Serperior más tocado. Entra Mew. Y aquí me fuerza. Me obliga. Obviamente. ¿Vale? Porque sé que tiene raro hielo. A meter este movimiento. Que me quedo atrapado. Enfado. Le pego con todo. A Mew. Que es más defensivo especial. ¡Tumbo! A ese Mew. ¡Vamos Dragonite! ¡Vamos Dragonite chicos! Entra Metagross Pokémon a cero. Que aguanta los golpes de tipo dragón. ¿Vale? Por eso la cuerda cero dragonada. Aguanta bien el enfado de la roca. Le quitan un poco más de vida. Quedan dos Pokémon contra Dragonite. Enfado. Pégale con todo. Pégale con todo. ¡Vamos Dragonite! Le golpea con todo chicos. Casi lo tumbo. Me quedo confundido. ¿Vale? Pero surprise de Dragonite. Tengo la valla cigüela. Me quito la confusión o se me quemaban. ¿Vale? Puño Meteoro. Me acierta la primera otra vez. Me hace un Cristo de daño. Y se sube el ataque físico. Y ahora. Estoy obligado. Pierde vida por cubrir la vida esfera. Hacer velocidad extrema. No sea que tenga puño bala. ¿Vale? Velocidad extrema. Rápidamente tiene más prioridad. Le golpeo. Poco eficaz. Pero estoy a más uno. Tumbo a Metagross. Que solamente me había hecho puño bala. Mixto. Metagross especial y mixto. Entra Gliscor. Daño de rocas. Está a rango del más uno de enfado. De Dragonite, chicos. Golpeo con enfado. Y Dragonite acaba de barrer a todo un equipo. Se acaba de barrer a todo un equipo Dragonite. Dragonite, digo yo. Dragonite. Chicos, os juro que el combate no lo vi así. Cuando fallé el cañón floral. Cuando me paralicé con Mague Arna. Delante de Ninja me veía el 6-0. Como mucho el 5-0. O el 5-1. ¿Vale? Porque si Megavid le aguantó el Serrao Hielo. Que debería haber hecho ahí un U-Tour. ¿Vale? Que golpeas con todo lo que puedas. Pero claro, digo lo que... Porque recordad que Ninja está más un defensa. El U-Tour lo hubiese aguantado estando en hielo. O estando en lucha. Digo, me interesa hacerle el máximo daño posible. Con puya nociva. Cambia lo que cambie. Sea tipo lucha, tipo hielo. O tipo veneno. ¿Vale? Que a lo mejor el lanzamurro no me lo iba a hacer. ¿Vale? Le voy a quitar toda la vida posible. Para que velocidad extrema de Dragonite caiga. Creo que Ultralizardo solamente cometió un error. Fue el hacer Nitrocarga en Dragonite. Yo creo que él se esperaba que iba a golpear igualmente a Charizard X. Y a lo mejor no se esperaba que tenía velocidad extrema. Porque aún no lo había... Oh, sí, lo había enseñado con Greninja. Él no sé por qué hice Nitrocarga. No lo sé. Me golpeó con Nitrocarga únicamente a lo mejor para romperme el Compensación. O tenía... No sé si tenía Enfado o tenía Garra de Algon o no lo tenía. ¿Vale? Y tenía Tambor, Nitrocarga, yo que sé, respiro. Y un ataque fuego. O sea, otro ataque fuego. Un ataque... No lo sé. No lo sé. O Terremoto. No lo... No tengo ni idea. ¿Vale? Del cuarto ataque de Chaser X. Es yo creo que el error. No bajarme más vida a Dragonite. Porque si me llega a bajar más vida. El Metagross hubiese acabado con Dragonite. Pero claro, eso es muy fácil verlo desde fuera. Y es... Y pensar que Ultralizardo aún le quedaban cuatro Pokémon. Cuando sacó a Charizard. Le quedaban cuatro. Mews, Imperior, Gliscor y Metagross. No iba a pensar que un Dragonite a falta de cuatro Pokémon. Y sin compensación iba a remontarle el combate. Chicos, este es el típico combate que a pesar de haber tenido mala suerte yo. ¿Vale? Con el tema de Cañón Floral. Y de... Y de incluso el Hidroomba con Starmie. Para dejarlo a rango a Starmie. O sea, a Starmie a Mew. De un desarme. Un Yutur con Megavir y que me meteo crítico a Rao Hielo. Creo que en aciertos... Esta vez Pokémon compensó más a mi rival en cuanto a aciertos. En cuanto a acertar ataques. ¿Vale? Y a mí la GES estuvo más en contra. Pero Pokémon es así. Y hay veces que la GES está a favor. Y a veces que la GES está en contra. Y aquí chicos, con Dragonite. Que ya me lo ha hecho más de una vez. Conseguí remontar un combate prácticamente perdido. Contra un grandioso entrenador. Sin más chicos. Este es un combate con el equipo Voltur. Que hacía mucho tiempo que no lo veíais. Tranquilos que volverá. La Icanrock. Tranquilos que volverá. El equipo de Fini con Golemalola. Tranquilos que volverá. El equipo de Blaise Feron. No preocuparos por eso chicos. Tranquilos por eso el de Pesanalola. Estoy disfrutando hoy en día con todos mis equipos Pokémon. Y este es uno que no lo he dejado atrás ni mucho menos. Sin más espero que os haya gustado un montón. Que dejéis un buen like. Porque creo que el combate mola mucho. Es un combate en el que parece que voy a caer. Pero cambia las tornas en el último momento. Y es muy bonito tanto. Ya llega a ser a mi favor o al favor de mis rivales. Muy bonito cuando pasan estas cosas. Estos Pokémon y a veces es muy bonito que ocurran estas cosas. Chicos sin más os mando un fuerte abrazo. Gracias por estar conmigo cada día. Dejad un buen like que me ayuda un montón. Nos vemos en mi canal también de Twitch. Abajo en la descripción. Pasaros por allí. Nos vemos también en mi cuenta de Twitter e Instagram. No perderos nada de lo que hago por allí. Sorteazos, etc. Muy importante chicos. Estamos más unidos fuera de los vídeos. Besitos enormes. Y disfrutad siempre de Pokémon. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!